Existe un fenómeno, aún no estudiado por la ciencia, pero quizás se llame amor por el dinero, que hace que personas que triunfan en el deporte crean que también pueden triunfar en el cine. Bajo la filosofía de vida, el que tiene plata hace lo que quiere, muchos deportistas con escasas habilidades para la actuación decidieron volcarse al cine y como Michael Jordan con Space Jam le fue bien, muchos otros dijeron ¡Hey! Si él pudo yo también puedo. Hoy toca el caso de Shaquille O'Neal, una de las estrellas de básquet más famosas que incursionó en el cine y vamos a ver dos de sus películas más importantes que tienen acción. Drama, comedia, amor, explosiones, chispas. Una chica en silla de ruedas mortal, un señor adulto en la cama de un nene y mucho chiste de básquet. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, cuando los basquetbolistas actúan. ¿Y quién es Shaquille O'Neal? Se estarán preguntando. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, uno de los mejores jugadores de la NBA pero con pésimas capacidades actuales. Shaquille O'Neal, un jugador lleno de galardones pero con 2 metros 16 centímetros de altura quiso que no pudiera encontrar un doble de riesgo, entonces tuvo que hacer él mismo sus escenas de acción con resultados por lo menos cuestionables. Shaquille O'Neal, uno de los esportistas más millonarios de la historia del básquet pero que eligió no invertir sus millones en las películas. Shaquille O'Neal, tan hábil con sus manos como con sus labios. Y uno de sus grandes éxitos fue... ¡Kazam! En esta película vamos a seguir la historia de Max, un inniato común y corriente que sufre bullying en la escuela, que no tiene papá porque lo abandonó, que su mamá se va a casar con otro tipo y que hace reír a sus amigos. ¡Qué plato este Max! Pero él no es el basquetbolista, el basquetbolista es él. ¡Soy Kazam! Bueno. Shaquille O'Neal, interpretando a un genio con múltiples habilidades tales como volar en una bicicleta, hacer volar unas tostadas y la peor habilidad de todas, tener una sonrisa completamente perturbadora. Pará, esta escena es para analizar. El nene va caminando por la calle y se le aparece un tipo con una altura por lo menos intimidante, le hace esta sonrisa, le ofrece un helado y le dice esto. Y después lo sigue mirando con esta sonrisa. ¿A quién se le ocurrió esta escena? Seguramente a la misma persona que se le ocurrió la escena donde el nene se despierta y el chabón está en la cama. Los guionistas de esta película son por lo menos mentes enfermas. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, sí, las habilidades de Kazam. Ah no, pará, antes una publicidad. Algo que pasó en el nuevo, película que escribí y dirigí con mis propias manos, finalmente va a estar disponible en forma digital el jueves 16 de marzo a las 21 horas, para que la puedan ver en la comodidad de su casa o de su departamento o donde sea. Para eso tienen que comprar una entrada metiéndose en el link que dejo en la descripción y que también dejo ahí arriba. Y mirá lo que es la tecnología, que también pueden escanear este código QR y así acceder a la compra de entradas. Se meten en el link, eligen su moneda, ponen cuántas entradas quieren y compran. No solo van a poder ver la película, sino que también van a colaborar con el cine independiente, porque como dice Franchella... No es barato filmar en la Argentina, ¿no? Ahora sí, vuelvo con las habilidades de Shaquille O'Neill. Por supuesto, la habilidad más importante es la de cumplir tres deseos. Max pide el primero. Y Kazam hace que llueva comida chatarra, pero Max solo agarra un chocolate y deja el resto tirado ahí porque es un pendejo de mierda que no sabe lo que quiere. Nah, en realidad Max tiene otras cosas en la cabeza, además de ese corte de pelo horrendo. Él quiere recomponer su relación con el padre abandónico a pesar de que el padre no lo quiere ni ver. Entonces le pide a Kazam el deseo de que el padre tenga una segunda oportunidad. ¿Qué es? Todo lo contrario en la vida real. La verdad que ningún nene de 12 años pediría eso. Igual Kazam no le puede cumplir el deseo porque, y acá viene un dato de vital importancia, no es un yin. ¿Qué? ¿Gin? ¿Qué es un yin? Es un tipo de genio que puede cumplir deseos más grandes y que es libre. Kazam quiere ser un yin. Para mí eso me importa una mierda. Y si esta les parece la subtrama más absurda de la película es porque no les conté la del padre de Max. Él es un mafioso de la industria musical. ¿Y por qué es un mafioso de la industria musical y no un mafioso de las drogas, por ejemplo? Me importa una mierda. Porque Shaquille O'Neal también es rapero y necesitaba una excusa para rapear en la peli. I did have this friend in the thousand BC. We discover a baby of bathing beauties. En fin. Cuestión que un día al padre le roban una cinta muy importante y el pendejo este, en vez de pedirle a Kazam ser millonario o tener poderes o que la obra social le cubra la ortodoncia, le pide que aparezca la cinta. ¿Se puede ser más tarado? Estoy segura que sí. Sí, se puede, porque todo esto lo hicieron mientras lo filmaba unas cámaras de seguridad y el jefe del padre de Max lo vio y ahora quiere conseguir al genio para que le cumpla unos deseos. El clímax de la película llega cuando el mafioso se hace con la radio, que es como la lámpara de este genio, ¿no? Empuja a Max al vacío y se vuelve el amo de Kazam. Pero como esta película se caga completamente en las reglas que establece, acá Kazam no le hace caso a su dueño y lo mata. Y como lo mata, con un chiste de básquet. Max está muerto, haciendo que Shaquille O'Neal protagonice el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película. Y así como los guionistas se cagan en las reglas que establecieron, inventan nuevas y como Kazam generó un vínculo con Max, Max revive. No, basta, che, no, esto es muy incómodo, basta, basta. Y siguen las reglas nuevas porque como el deseo de Max, ese de que el padre tenga una segunda oportunidad, fue un deseo desde el corazón, hace que Kazam se convierta en un Jim. Bosta, en ningún momento se estableció esto y no tiene ningún sentido que Kazam sea gigante. Pero bueno, qué sé yo. Cuestión que le cumple el deseo a Max y le da una segunda oportunidad al padre que va a aprovechar en la cárcel, porque termina preso. El que sí tiene una segunda oportunidad es el padrastro de Max, que es bombero. ¿Le dije que era bombero? No, no se lo dije porque esto recién se debe de acá. Cuestión que Max empieza a aceptarlo. Y otro que tiene una segunda oportunidad es Kazam, que ya en forma humana se va con una minita. Aunque la verdadera segunda oportunidad de Shaquille O'Neal fue con Steele, porque con el fracaso de Kazam, lo más cuarenta hubiese sido dejar de contratar a Shaquille O'Neal. Pero claro que no. Al año siguiente, sí, al año siguiente, protagonizó Steele. A principios de los 90, DC Comics animó a matar a su estrella principal, al mismísimo Superman. Así surgieron varios reemplazos y en 1993 apareció Steele, o Acero, o John Henry Irons, un muchacho sin habilidades sobrehumanas pero con una gran destreza física, una armadura de hierro y un tatuaje de Superman. El personaje fue tan popular que en 1997 lo llevaron a la pantalla grande y algún productor que seguramente ya fue despedido y ahora debe estar manejando un taxi en Nueva York, le pareció una buena idea que este nuevo hombre de aseo sea interpretado por Shaquille O'Neal. Seguramente porque el baquebolista ya tenía tatuado el logo de Superman así que se ahorraban unos pesos. Él interpreta a Steele y está acompañado de Sparky, una joven hacker capaz de usar un monitor de tubo como pantalla táctil. Y también está acompañado por su tío Joe, un personaje que se ríe de un chiste que nadie hizo. Juntos deberán detener a unos malvados traficantes de armas, aunque lo verdaderamente importante de la película es la historia de amor de Shaquille y su compañera Sparky. Y por lo que podemos apreciar gracias a estas bonitas sonrisas es que ellos tienen onda y la tensión sexual traspasa la pantalla gracias a su saludo privado. Una química que es difícil de explicar con palabras, ¿verdad? Pero antes de luchar contra el crimen eran dos militares que trabajaban en un arma superpoderosa que por el bajo presupuesto de la película solo hace chispas. Las cosas se complican cuando este militar que mira con mala cara a nuestros ya queridísimos protagonistas quiere boicotear el proyecto y le sube la potencia al arma. Y ocurre lo peor. Y así Sparky queda sepultada en descombros y Shaquille O'Neal protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto espera actuar de la película. Un actor fantástico. Y Sparky muere. Pero dos escenas después su condición mejora viva y la tensión sexual entre ambos queda intacta. Mirá con la cara que temela la enfermera para mí que Sparky no camina más, ¿eh? Shaquille deja el servicio militar y vuelve al barrio a tirarse unos tiros libres. Perra. Y esto es un chiste de básquet. De ahí se encuentra con su hermano super canchero y se va a visitar a su abuela también super canchera. Y después de eso consigue trabajo en una fundidora de acero muy canchera que como toda fundidora de acero tiene chicas sensuales caminando de acá para llegar y allá para acá para incentivar a los muchachos a que trabajen bien. ¿Y saben quién es muy canchero también? El tipo caminó con mala cara Shaquille y Sparky que boicoteó el proyecto. Él se volvió un villano super canchero que pone las patas arriba del escritorio y que tiene un mini disc lleno de prototipos de armas para traficar. Y lo pim pam pum se armó una empresita de tráfico de armas. La cosa se complica cuando estos malandrines quieren usar las armas chispeantes para robar un banco. Pero tranquila, personas que dejaron sus ahorros en ese banco porque aquí está Shaquille O'Neal y para detener a estos malandrines no con uno no con dos sino con tres ágiles movimientos. Mirá, mirá, mirá. No me gusta la película. Así que atrapan al malandrín aunque le dan un tiro por la espalda que lejos de agujerearle el tórax que lo que uno espera que hagan estas armas superpoderosas lo hace enojar más y más con sus superiores militares porque están traficando las armas que él inventó haciendo que Shaquille protagonice el momento más enojo y por lo tanto peor actuado de la película. Como Shaquille no consigue ayuda de los militares busca a la única persona en la que puede confiar. ¡Sparky! Va a tomar mucho más que eso. No, ya no hay tensión sexual. ¡Qué desastre! A esta dupla se le suma el tío Joe un personaje que aparece de la nada y que es dueño de una chatarrería donde juntos los tres protagonizarán un hermoso montaje para construir el traje de Steel. Buenas noticias, gracias al montaje vuelve la tensión sexual entre los protagonistas. Oh, cuánta tensión, no aguanto más. Gran momento este cuando Sparky se cae de la silla de ruedas y el tío Joe la quiere ayudar pero Shaquille le dice no, dejala, que se juega por boluda. Pero en realidad Shaquille lo hace para regalarnos este maravilloso momento motivacional donde aprenderemos que nada es imposible si realmente te lo propones. Necesito hacerte el amor. Y finalmente a los 45 minutos de la película se hace presente Steel. Él posee una armadura capaz de rebotar balas y que ninguna le rebote en la boca que es el único lugar sin proteger haciendo que pueda perder o su ventadura o su vida. También tiene metal imantado para tener todas las armas posee un martillo que se convierte en arma y la capacidad de tirar frases ingeniosas. Afortunadamente este traje no hace que se pierda la tensión sexual de nuestros protagonistas. ¿Y te acordás que hay un villano? Bueno, acá está. Él y su banda logran reducir a Shaquille O'Neal de un tiro. Y así tirado va a quedar casi todo lo que queda de película. ¿A quién se le ocurrió que era buena idea que el héroe de la película pierda su dignidad estando tirado en el piso así? Seguramente a la misma persona que se le ocurrió que Steel escape de la policía colgado con una bolsa de papas o al que se le ocurrió que una buena salida dramática para un superhéroe es de espaldas en una escalera mecánica. Afortunadamente, solo los guionistas y el director odian a Shaquille porque el montajista parece bastante macanudo y pone de pie a Steel de un plano a otro emitiendo el plano donde se paraba porque seguramente era muy humillante ver a Shaquille O'Neal con ese traje incomodísimo poniéndose de pie. El enfrentamiento final se resuelve gracias al nuevo poder de Steel. La psicología inversa. No te volvías el puente rojo. She'll get too hot for you. Well, you know, I've got to push the envelope. Ah, idiota, caíste en la trampa del ingenioso Shaquille O'Neal. Y gracias a que de repente la silla de ruedas de Sparky es un arma de destrucción masiva pueden reducir a la villanada. Pero hay un problema. Steel y su sobrino quedan encerrados en un cuarto con una granada adentro y solo hay una salvación. ¿Y te acordás que escenas atrás Shaquille O'Neal hizo un tiro libre del Rho y después tiró un coso a la basura y también el Rho? Parece que es un chiste de básquet porque Shaquille era muy malo con los tiros libres. Ahora sí, ahora que entienden dejen salir esa carcajada. Pero basta de reír porque el destino pone a prueba a Shaquille O'Neal porque lo único que separa a Shaquille y a su sobrino de la muerte es un tiro libre. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo logrará? Y mientras hacen sus apuestas en los comentarios les recuerdo que pueden comprar entradas para la película. Acuérdense. El 16 de marzo a las 21 horas. Pero volviendo. Shaquille y su sobrino estaban a punto de morir y solo un tiro libre podía salvarle la vida. Así los malos mueren, los buenos viven, los militares van presos y Sparky modifica su silla de ruedas para poder estar a la altura de Shaquille O'Neal porque la tensión sexual entre ellos está intacta y finalmente concretan. ¿Qué? ¡Nada más! Eso solo, un abrazo nomás. ¿Y por qué esos reaccionan como si se estuviesen besando? ¿Qué mierda pasa acá? Buah. Nos vamos a tirar con las ganas de que peinen la coneja porque la película termina acá y como fue un fracaso en todos los sentidos de la palabra no hubo secuela así que nos tendremos que conformar con este espadeo. Dos fracasos cinematográficos para Shaquille O'Neal y eso significa que dejó el mundo del cine para dedicarse solamente al básquet. Por supuesto que no. Él siguió haciendo películas y muchos cameos en películas de Adam Sandler pero de esas y de otras películas protagonizadas por basquetbolistas como por ejemplo Simon Says con Dennis Rodman en la cabeza voy a hablar en un futuro video porque este termina acá. Así que no te vayas sin pegar una me gusteada y una compartida y una suscribida y acordate que podés comprar entradas para ver mi película online y también hacerle caso a mi tía Marta. y dale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Chao! Buenas noches.